Estamos llevando adelante desde la Municipalidad de Desarrollo Social un trabajo transversal con todas las áreas. Se está trabajando muy fuerte con el Consejo Escolar, con el área de instituciones intermedias, con todas las instituciones de desarrollo social. Lo que estamos llevando adelante es intentando que la gente sostenga el aislamiento y la cuarentena, acercándonos a todos los domicilios ante las diferentes solicitudes que se hacen a través de la línea 103, a través de la línea del 0800 y a través de la página de Facebook de Desarrollo Social. La idea es que el acompañamiento de desarrollo social está destinado para aquellas familias que no tienen ingresos necesarios como para solventar la vida cotidiana ante esta nueva situación que estamos atravesando todos y que el equipo de desarrollo social pueda estar ahí acompañando puerta a puerta en cada domicilio. Volvemos a insistir con que las familias no deben acercarse al centro comunitario, deben llamar a comunicarse a estas líneas, que un equipo de desarrollo social se va a acercar a su domicilio, reforzar que toda la población educativa a través del Consejo Escolar va a estar recibiendo un refuerzo alimentario. Los chicos están dentro, matriculados dentro de las instituciones educativas y mucha orientación e información que también está brindando a través de instituciones intermedias a todas las instituciones del Partido de la Costa que nos están acompañando y ayudando a que la comunidad entiende y lleve adelante esta cuarentena. 103 es una línea que nosotros venimos trabajando con defensa civil articuladamente desde hace muchos años. Quizás hay muchos vecinos que esto no lo entienden y no toman en serio esta situación. Estamos acudiendo a muchos domicilios donde la gente no se había comunicado al 103 o que la gente se comunicaba al 103 con otro tipo de pretensiones. La realidad es que la articulación con desarrollo social es para acompañar y fortalecer a aquellas familias que no pueden solventar la vida diaria, la economía, llenar la olla. Eso es el destino del acompañamiento que está haciendo desarrollo social. Así que le pido un poco de compromiso y solidaridad a los vecinos que se comunican al 103, no sé si con picardía o con otro tipo de intención, porque si no nos van a dificultar y nos ponen una barrera de llegar al que tenemos que llegar, que es al que realmente le está pasando mal. Primero poner de en valor que es una gestión que no empezamos este año, sino que venimos trabajando, si bien ha cambiado el intendente, somos la misma gestión de gobierno, así que la comunidad del Partido de la Costa, localidad por localidad, nosotros conocemos a los vecinos que ya venimos acompañando de otras gestiones en otros momentos del año, así que a nosotros nuestra población objetivo la conocemos y la venimos acompañando. Claramente de esta situación hay otros vecinos que empiezan a tener dificultades y se comunican al 103. El equipo está compuesto por una psicóloga y una trabajadora social, donde nosotros bajamos al domicilio, se realiza contención, orientación y se dejan los recursos para que la familia pueda solventar sus necesidades. La página de la Municipalidad de la Costa va constantemente, no solamente pasando los partidarios de la Secretaría de Salud, sino todas las informaciones están subidas a la página todos los días. Es importante mencionar que también estamos trabajando en otras líneas de acompañamiento y de contención, bueno, que iremos anunciando a medida que las vayamos conformando. Primero, fundamental, que se queden en casa, esto es fundamental. Si nos cuidamos, cada uno se queda en casa, nos vamos a cuidar todos. El Estado Municipal va a estar acompañando, le pedimos a los vecinos que si con responsabilidad se comunican a la línea, vamos a llegar a todos en tiempo y forma. Yo creo que con el pasar de los días, aquellos pícaros van a dejar de tomar esto como una burla y realmente vamos a tener un contacto más directo con el que realmente le están necesitando. Así que, bueno, que Desarrollo Social va a seguir incrementando el acompañamiento casa por casa. Y, bueno, esperemos que esto pase pronto y que podamos conservar la salud de la comunidad.